Bien, veo que te gusta el skate No sé si sabías, pero Yo, de todos tus padres, soy El más skater, no sé si lo sabías Te voy a enseñar un truco Sí, te voy a enseñar, prepárate Esperame un cachito ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían los trucos? ¿Cómo hacían? ¿Con el espacio era? Estoy quedando mal al frente de mi hijo Ah, suelto la W, ¿no? Uh Eh, what, what the fuck Bueno, Pepito, ya me acordé Cómo andar en esto Prepárate, te voy a enseñar un truco Vení No sé si te habrán comentado que soy De tus padres, soy el más irresponsable Así que lo que vamos a hacer Eh, para conmemorar ello Es Te vas a parar acá al medio Exactamente acá Y yo voy a venir desde allá Y te voy a saltar ¿Listo? Después vos me lo haces a mí Pero yo soy más alto Vas a tener que hacerlo mejor Al fin soy más alto que alguien A ver ¿Estás bien, Pepito? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te atropellé ¿Te hice daño? Fíjate Pará, la segunda es la vencida Espérame ahí ¿Por qué no me salió, boludo? Vengo de allá Vengo de allá Cuidado, vengo de allá Vengo de allá Pará Ah, mirá Y con esto hago así Ah Ah, freno Ok Oh, shit Así es como lo hacemos en mi barrio Pepi Te toca Te toca vos ¿Qué me va a decir? No, no, no Si lo haces mal No sos menos Pepito Sos más Pepito Porque sos un Pepito Que se está esforzando Para mejorar En lo que se propone Vení Me tenés que saltar vos ahora Pará, vamos acá Vení Esto tiene más pinta de De skatepark Que lo que estamos usando ahí O esto es arena Ah, no, es piso Va Me paro al medio, eh Pará, Pepito Que te pongo música épica Pero todavía no lo hagas ¿Qué? Dale, Pepito Dale, Pepito Lele, pierna Sí Segundo intento Segundo intento Traté de saltar un poquito antes ¿Listo? Va No, no No, increíble Increíble Aprendés rápido Aprendés muy rápido Lo heredaste de mí ¿Sabés que lo heredaste de mí? Es increíble Mirá Que ese conejo Hay dos cosas que heredaste de mí Que ese conejo Tenga los ojos Completamente rojos Y que te haya salido Ese truco con el skate Al segundo intento Son dos cosas que heredaste de mí Te felicito Es increíble que Que te abandoné Fue la peor decisión Que tomé Que me fui De paseo Por un largo tiempo Quise decir Y Tuve que haber vuelto antes Ah Perdón Hay tres cosas De hecho La estatura también Tenemos muchas cosas en común Increíble ¡Alto enano! Bueno Escúchame Lo que planeo hacer hoy Es Buscar un hábitat natural Para mí Estuve viviendo en mi sueño En mis premoniciones Y había una zona Como con nieve ¿Crees que está muy lejos de acá? Vos que conoces probablemente Sí O sea Había como nieve Como Como un lugar muy así Nevadito Como ¿Entendés? Mira te voy a explicar mi mood Cabaña Cafecito calentito Así Eh Chimenea Hacer un tiktok Que diga ¡Ve al puto gimnasio! ¿No viste nunca nieve por acá? Podríamos buscarla ¿No? A ver Lo más probable Es que esté muy lejos Pero Podríamos pasear Y ver si la encontramos Y si no la encontramos Podríamos Podríamos Ir por ahí ¿Vos ya? ¿Vos vivís con alguien ya? ¡Ah! ¿Viven en una misma zona? ¿Vos decís que me aceptarán ahí? Porque yo Bueno Tuve un problema con ellos Cuando Te adoptamos Bueno Podemos ir Lo primero Tengo que ir a aceptar Una Una misión ¿Sabés dónde queda? Te sigo Para tu Ah ¿Agarraste tu patineta? ¿Quién te regaló Tu patineta? Ah Ok Ok Increíble Que tengas cinco padres Y te tenga que regalar Una amiga la patineta ¿No? Somos los peores padres Del mundo Bolero ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué? ¿ exposiste? ¿Cuándo? ¿Cuándo más? Ah... Ah... ¡Ah!